Pocas entidades pueden presumir de una agenda tan intensa y variada como la del cachirulo Teresa Salvo de Alcañiz. La asociación, que este año celebra su 50 aniversario, participa en todo lo que se le pide en el territorio. Su compromiso con Alcañiz y su trabajo incansable por el mantenimiento y la preservación del folclore aragones han llevado a esta asociación a ser una de las nominadas en la categoría de Sociedad y Cultura. Nosotros empezamos en febrero con San Valentín, seguidamente hacemos la Semana Cultural donde prácticamente hacemos casi una semana, donde acabamos esa semana con el cachirulo fiel, seis cachirulos fieles que se les da a los socios. En junio del 17 es el 50 aniversario donde vienen todos los cachirulos del exterior. Luego ya empezamos a montar la carroza, a preparar la reina que va a ser este año y ya empezamos con la presentación de la reina en agosto. Luego ya nuestras fiestas patronales donde ya tenemos nuestro propio programa de fiestas y luego ya nos metemos con el pilar. Acabamos el pilar, nos vamos con la Spot White que también participamos todos los días en la Spot White y la cena del final de año que también hacemos. Su principal objetivo es la pervivencia del folclore aragonés con la J como principal emblema. No obstante, son conscientes de los cambios sociales por lo que entre sus retos también está hacer viable económicamente la entidad, rejuvenecerla y eliminar las normas machistas de los estatutos. Tenemos unas infraestructuras que son inmensas. Aquí hay tres locales inmensos. Esto es dar de comer a un elefante cada día. Sí que gracias a la colaboración de las instituciones como ayuntamiento con las colaboraciones de convenio que tenemos podemos subvivir, pero que es verdad que hoy en día estamos 400 socios, pero que cada día es más difícil. Pero yo también digo una cosa, que yo sigo manteniendo que no vamos a cerrar, así que no, que el Cachirulo lo vamos a seguir teniendo vivo. Eso también es verdad. El Cachirulo mira al futuro con optimismo gracias a la fuerza de sus 400 socios y con el orgullo de cumplir medio siglo de vida con una gran vitalidad. Gracias. 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 Gracias.